Y a ti ya que me detuve en yo Julio, pa que te he secado yo te voy a desplaz ¿En plaz ese? ¿Para que te he secado yo te voy a desplaz Está muy bonito... Y a mi me movi... Y a mi me movi... Y a mi me movi... El invaite parte... No, que puta... Y a mi me movi... No, no, no... Y a mi me movi... Y a mi me movi... Ya está, ¿no?